El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de emergencia global para prevenir el contagio del coronavirus. Hasta el momento, se han registrado al menos 8.241 casos de personas contagiadas, de las cuales 171 han muerto desde el descubrimiento de la enfermedad, que se ha propagado y afectado a personas en cuatro continentes. En conferencia de prensa, la OMS aseguró que confía en la capacidad de China para contener el contagio de la enfermedad, pero que esta medida es para ayudar al resto del mundo a evitarlo, ya que hay enfermos en 18 países además del gigante asiático. El Comité emitirá recomendaciones que las naciones podrán considerar, como contener sus vuelos a China, aplicar revisiones constantes a quienes han estado en ese país y sobre todo en Wuhan, así como a las formas de prevenir el contagio y de vigilar a los posibles enfermos. Según anunció la Organización Internacional, se trabaja en la vacuna, que podrá ayudar a prevenir el contagio y en el tratamiento de quienes ya han sido confirmados como infectados por este tipo de neumonía.